El vidrio es una parte esencial de la arquitectura. Deja la luz flotar en los espacios en los que vivimos y trabajamos, define el estado de ánimo e impacta en cómo nos sentimos. Con el material Pure Glass de Lumion puedes capturar esos sentimientos mostrando toda la belleza de tus diseños y las superficies de vidrio de las fachadas y mucho más. Los materiales de Pure Glass se pueden ajustar fácilmente para mostrar un vidrio escarchado, texturizado, tintado, reflectivo o coloreado. Para añadir Pure Glass de Lumion a una superficie de tu modelo, haz clic en la pestaña de materiales. Ahora haz clic en la superficie que quieras convertir en vidrio y haz clic en Pure Glass. Ajusta la coloración, la reflectividad, la transparencia, el escarchado, y el relieve. Si no consigues la apariencia que estás buscando, ve a la colección de vídeos de interior. Ahí encontrarás muchos materiales Pure Glass con ajustes muy profesionales, pero todos se pueden editar para hacer los tuyos propios. Pure Glass de Lumion facilita el proceso de mostrar exteriores muy reales con todos los elementos de vidrio y además puede ayudar a crear una iluminación increíble en los interiores.